La mujer en la política de Tamaulipas dio de qué hablar y dejó en claro que es capaz de tomar decisiones pasando sobre las dirigencias que obviamente son ocupadas por varones y nos referimos a las mujeres priistas y panistas. El primero de ellos fue en el Partido Revolucionario Institucional, donde la dirigente nacional del UNPRI, Montserrat Arcos, en su calidad de presidenta del organismo, determinó, sin considerar al dirigente estatal Edgar Melem, designar en Tamaulipas a Ofelia Garza Pineda, quien en los últimos años, dicen quienes saben de política, ha jugado el concepto de comodín, ocupando los espacios que otros desprecian, o bien para desplazar a quien incomoda, como es el caso de Copiz y Hernández. Bien, dicen que las mujeres juntas ni difuntas. En tanto que en el Partido Acción Nacional, la diputada federal Noemí Alemana Hernández les dijo adiós, abandonó al PAN, pero se sumó al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena. Como suele suceder en estos casos, el dirigente estatal Luis René Cantú Galván simplemente guardó silencio. Sin embargo, queda claro que la legisladora tuvo desencuentros, porque si algo ha caracterizado al cachorro dirigente del PAN en Tamaulipas, es precisamente por restar, porque de la noche a la mañana la diputada federal tomó la determinación. Queda claro que las mujeres finalmente lograron el empoderamiento que demandaban, y este es el mejor de los ejemplos, aún y con lo que conlleve su determinación, porque en el ring político existen las consecuencias. Está usted informado.